Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este tu canal RayPC Pro. En este vídeo te voy a mostrar el resumen de la información que emitió la Embajada de Venezuela en Perú acerca del sistema de registro SODO, que es el sistema que te va a permitir obtener, en este caso, el pasaporte y las prórrogas de pasaportes que llegaron recientemente el 4 de enero a la Embajada de Venezuela en Perú. Entonces, no te apartes de este vídeo para que veas cómo funciona el sistema, qué pasos tienes que realizar para poder sacar la cita e ir a retirar tu pasaporte o la prórroga de tu pasaporte. Así que vamos con el vídeo. Ahora, la manera como se puede retirar estos documentos ha cambiado un poco y es que es a través del sistema SODO o Sistema de Obtención de Documentos Consulares. Entonces, aquí, muy importante, aquí les voy a leer el aviso que envían a través de sus diferentes canales de redes sociales, lo que es la Embajada, y dice que para poder retirar el pasaporte o la prórroga, debe hacer lo siguiente, dice, pasos a seguir, ingresar al link de registro de la aplicación SODO, SODO.pregister, e ingresar su nombre y apellido, correo electrónico y contraseña al culminar la selección, al culminar, seleccionar el registro. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, aquellas personas que no han retirado por primera vez a través de este sistema, sencillamente con sus datos van a registrarse en este nuevo sistema para poder ir a la cita en el momento en que ustedes seleccionen, es decir, en el momento que ustedes digan, voy a seleccionar esta fecha, esta fecha voy a ir a retirar mi pasaporte o mi prórroga o la del menor de edad. Aquí está, SODO.pregister, yo les voy a dejar este mismo link en la descripción del video, entonces, vamos a darle acá, según esto, le damos clic acá para que podamos entonces introducir nuestros datos. Luego recibirá un correo electrónico denominado contacto SIREC, el cual indicará activar cuenta. Una vez seleccionado, le redireccionará a un formulario para completar sus datos personales, así como los datos de grupos familiar, hijos y o cónyuges. Una vez culminado el proceso de registro, recibirá un correo electrónico indicando que el usuario o grupo familiar, de ser el caso, posee un pasaporte biométrico y o prórroga de pasaporte disponible en el sistema. Automáticamente, cuando registre todos tus datos, y el de tu esposa, o sea, tu cónyuge, y si tienes hijos menores, él te va a avisar al correo que tienen un pasaporte pendiente por retiro o una prórroga. Usted deberá ingresar al SODO, una vez completado cada uno de esos datos, tomar una cita y seleccionar la fecha que desee retirar su pasaporte biométrico y o prórroga de pasaporte. Así, sencillo, rapidito, para no extender el video. Entonces, le damos click allí y nos vamos a dar cuenta que nos va a enviar aquí, aquí mismo. ¿Cómo el sistema va a identificar? Bueno, porque obviamente va a ser a través de la cédula de identidad venezolano, a través de la cédula de identidad. Ustedes colocan ahí todos sus datos, por ejemplo, listo, colocan sus datos, nombre, correo electrónico, correo electrónico, contraseña para entrar al sistema. O sea, una contraseña ustedes la van a crear. Una contraseña, tranquilamente puede ser de 8 caracteres sin problema, 8 caracteres, letras y números, no importa si es mayúsculas o minúsculas, lo importante es crear esa contraseña y luego le dan registro y enseguida les va a enviar un correo en el cual van a poder activar su cuenta. Una vez adentro, ya ingresan todos sus datos tal cual les pide. La cédula de identidad, pasaporte, todos esos datos. Y luego, una vez que ustedes llenen sus datos, les va a enviar un correo que tiene un pasaporte disponible para poder recogerlo. Una vez que hayan completado todos esos datos de activar la cuenta, ya ingresan automáticamente con la contraseña que han creado a este sistema, está Sodo.p. Recuerden que esto es para los nacionales venezolanos que se encuentran allá en Perú. Aquí mismo, entonces, en el menú, en el menú tiene sus datos personales, registro de grupo familiar, ahí pueden registrar a su cónyuge, a sus hijos menores y solicite su cita. Ahí, solicite su cita. En mi caso, como ya no tengo ningún tipo de documento pendiente, por supuesto que sale este error. No hay, no, es que no tengo ningún documento por retirar, pero a ustedes les debe salir entonces la fecha disponible para poder retirar, seleccionar el día que ustedes quieren retirar su pasaporte o prórroga de pasaporte. De esa forma, entonces, ahora funciona el que puedan obtener su documento consular, en este caso, pasaporte y prórroga de pasaporte que se encuentra allá en la Embajada de Perú. Si te ha servido el video, dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que te dice cuando haya un nuevo video en este tu canal, RayPCPro. Recuerden, sodoc.p, ahí mismo va a estar el enlace en la descripción del video, el sodoc barra registro, para que puedan entonces ingresar y de esa forma poder sacar la cita que les permita retirar su pasaporte en la Embajada de Venezuela en Perú. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este tu canal, RayPCPro. En este video te voy a mostrar el resumen de la información que emitió la Embajada de Venezuela en Perú acerca del sistema de registro Sodo, que es el sistema que te va a permitir obtener, en este caso, el pasaporte y las prórrogas de pasaportes que llegaron recientemente el 4 de enero a la Embajada de Venezuela en Perú. Entonces, no te apartes este video para que veas cómo funciona el sistema, qué pasos tienes que realizar para poder sacar la cita e ir a retirar tu pasaporte o la prórroga de tu pasaporte. Así que vamos con el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!